bienvenidos al zarpazo de la perry ya estamos en campaña ya estamos en campaña y vemos y oímos cosas y burros y propuestas y estupideces y cosas nos dan estúpidas debatir vamos a debatir seis veces por semana vamos a debatir seis veces al día si hace falta no hemos debatido la legislatura pero ahora vamos a debatir mucho o lo que más me ha gustado en lo último que he visto por ejemplo ha sido que el primer sitio donde han llegado a un acuerdo sumar podemos y toda la gente que va junta es en canarias por presentar al chaval aquel tan majo de las rastas que dijo que se iba para volver a su fábrica lo que pasa que en la fábrica no le había venido bien y ha preferido volver al congreso de los diputados que se está más calentico pero lo mejor lo mejor lo mejor ha sido el bulo que les han metido los de podemos las de izquierda republicana diciendo que izquierda republicana iba a pactar con podemos una lista conjunta y eso es porque claro como es que los republicanos no han querido apoyarlos colado en el ayuntamiento de barcelona pues te la metes las bulas pero que en fin que que va a ser muy divertida la campaña que va a ser muy divertida como pero a mí de momento me parece todo como un patio de colegio esperemos que mejore y y y y y